¿Qué pasa con los activistas del PUC? No, no, no. Lo que me querían era plantear una cuestión y una duda en relación con un vídeo que hice hace no mucho que se llamaba El éxito del Iberum y en donde hacía una valoración crítica del efecto que había tenido en redes sociales, una emisión de trámite y un requerimiento del tribunal para entregar el expediente de iniciativo en un momento. Un recurso contencioso administrativo que había puesto el Iberum se estaba celebrando muchísimo diciendo que el gobierno tiene 20 días para justificar documentalmente la existencia de un virus. Yo ya dije lo que me parecía, que eso era un error, que eso era una interpretación mala, pero nunca dije que esto fuera responsabilidad del Iberum. Eso no lo dije, pero ha habido gente que parece ser que sí que lo ha entendido así y estas personas que me querían hablar hoy conmigo, lo que querían era, aparte de compartir café, preguntarme que cómo es eso, por qué. Parece ser que hay personas humanas, claro, no del Iberum necesariamente, aunque yo ya tuve lo mío el otro día con una abogada de ellos, sino de la gente que me sigue y según me dice en ella, y me lo creo, la gente que me quiere y me aprecia y tiene, siente afecto por mí, y que no entendía cómo es que yo me metía con el Iberum. Yo no me he metido con el Iberum. A lo mejor he dicho algo que no se ha entendido, pero por el lenguaje técnico. Repito otra vez que eso, que se estaba vendiendo y no necesariamente el Iberum, como el gran éxito del Iberum, porque el gobierno tiene 20 días, eso es la rutina. Cuando se pone un recurso contencioso administrativo, se anuncia, ya lo dije, y entonces lo primero, después de la admisión a trámite, es que se requiere la administración para que entregue el expediente administrativo. Pero si ese expediente administrativo lo único que tiene es la instancia, en este caso la instancia del Iberum, lo siento en el alma, pero en el expediente no solamente no está la justificación de que ni puede estar, porque no existe, de que existe un virus, sino que además posiblemente lo único que haya sea la instancia. Dicho esto, espero que se haya entendido, pero luego yo no tengo ningún problema en pedir disculpas al que se haya ofendido, si es que se han ofendido, pero reitero que esto no es cosa mía, esto no es cosa mía. Y reitero que yo al Iberum no le he dirigido ninguna acusación de sacar pecho, ni de fingir lo que no es, ni de atribuirse un éxito que no existe, ni nada de eso. De eso no lo he hecho nunca, y si no, revisad por favor el vídeo, y si alguien encuentra algo así, que me diga el minuto y segundo. Dicho esto, añado lo que continúa, como quien dice, otro sí digo, otro sí digo, que hace no mucho tiempo una doctora muy prestigiosa y muy meritoria, de Sevilla, que no digo quién es, porque igual no le gusta que aparezca su nombre, también me pasó otra documentación del Iberum, judicial del Iberum. Consiste en la admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo contra una resolución de la Junta de Andalucía por aplicando medidas de estas siniestras en centros sociosanitarios, en centros de esparcimiento, bueno, en unos centros, en sitios, en sitios, no me acuerdo lo que dice. La admisión a trámite del 13 de septiembre, se hace nada, de 2021, y el día 14 de septiembre de 2021, un auto estimando la petición de medidas cautelarísimas por parte del Iberum para que se suspenda la efectividad, la ejecutividad de esa resolución de la Junta, de la Junta, de Andalucía. La Junta es el de ahí, el emperador de las Galias. Bueno, esto en cambio, en cambio, yo no lo he visto, a mí no me ha llegado, por WhatsApp ni por nada, como el gran éxito del Iberum, pero yo ahora sí que digo que esto sí, ahora lo digo yo, ahora lo digo yo, y no es por desagravio, es porque es la verdad, ahora lo digo yo, esto es un gran éxito del Iberum, un gran éxito del Iberum. Aquí el Iberum ha acertado, y yo al respecto lo que tengo que decir es que no solamente es para felicitarlos, sino además para estar agradecidos, porque están luchando por los ciudadanos, y yo soy uno, yo soy uno también, yo también me beneficio, aunque sea de forma difusa, de ese éxito auténtico y merecido del Iberum. Bueno, si me gustase utilizar las frases manidas y hechas, diría que a mí no me duelen prendas, no me duelen prendas de reconocer esto ni de aclarar lo otro, pero claro, es que me joden los refranes esos tan idiotas, no sé de dónde salen, y no sé este en concreto qué coño significa, porque que te duela una prenda, pues no sé qué tiene que ver con lo otro, yo llevo una camisa de color azul, como todo el mundo lo sabe, y es una prenda y no me duele, o sea que es un chiste malo, pero, en todo caso, yo que tengo, o sea, repito, tengo razones muy fundadas y muy serias para echar sapos y culebras por esta boca mía contra algunas personas que están en la disidencia y están en la resistencia, hasta el día de hoy, de mí creo que no habéis escuchado ninguna, y si Dios es bueno y me mantiene en mi criterio, va a seguir siendo así, porque de poner como hoja de perejil a los otros todo lo que se quiera, pero no le tengo afición, ni creo que sea bueno para la causa, ni bueno para mí, ni bueno para nadie, que yo, digamos que, deje de contenerme la lengua y me ponga a largar por ahí, que si largara, pues me desahogaría, pero que no conduce a nada, entonces, yo me quiero llevar bien con todo el mundo, hasta ahora lo estoy consiguiendo, los malentendidos son malentendidos, y felicidades sinceras y agradecimientos al Iberum. Y ya está, se acabó el vídeo. 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 Y ya está, se acabó el vídeo.